En esta segunda edición del campeonato de béisbol interprovincial participarán equipos de Arequipa, Lima y dos de Trujillo. Si bien es cierto que los equipos que nos visitan tienen más experiencia y roce competitivo que los trujillanos, los locales también tienen lo suyo. Así es, de hecho son equipos que ya tienen más experiencia, nosotros estamos empezando prácticamente con este deporte en esta ciudad. El año pasado que fue el primer torneo nos fuimos a Lima, ahí quedamos en segundo lugar, entonces esperamos quedar en primer lugar para este torneo, hay buenas posibilidades. Los trujillanos a pesar de tener poco tiempo practicando esta disciplina no muy conocida en nuestro país, han venido logrando triunfos importantes en los torneos en los que han participado. El equipo que nos representó hizo un buen papel, se viene practicando constantemente en lo que es la Casa de la Juventud, en la Rinconada también, en algunas ocasiones también acá en el Complejo Chanchal. El softball, deporte muy parecido al béisbol, también se viene practicando en nuestra ciudad y el trabajo que vienen haciendo los profesores con los jóvenes ya empieza a dar sus frutos. Lo que tenemos próximamente es en el mes de septiembre, del 3 al 10 de septiembre, ahí tenemos el sudamericano de softball, categoría sub 15. Ahí sí ya tenemos niñas que nos van a representar, están seleccionadas para la preselección, entonces tienen un buen tiempo para poder entrenar, practicar, desarrollarse y poder lograr un lugar en esa selección nacional.